Disfruta de una cerveza especial de verdad, Ponte Ámbar. Ha tenido incluso opciones de ganar el partido, pero bueno, la verdad es que no ha podido ser y es una lástima. Sí, 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 está claro que hay que acabar la temporada de la forma más digna posible. Al final, por nosotros mismos y por la gente, por todo el entorno que rodea el Zaragoza, hay que intentar acabar ganando los dos partidos y bueno, por ello vamos a ir. Al final, pues es una situación en la que no queríamos ver, está claro, pero bueno, es la que se ha dado y no nos queda otra que pelear para darle la vuelta al año que viene. Yo creo que el empate justo o no justo, pero creo que hemos tenido el partido en las manos. Después de como hemos empezado la primera parte, pues la verdad que decir eso parece algo positivo. Sacar el empate al menos no es nada negativo. Los dos partidos, quedan dos partidos, afrontarlos como el Zaragoza que somos y a muerte como siempre, ¿no? Y bueno, por lo menos despedirnos de la Romareda y de este año con la cabeza bien alta.